Y en, hey B, se lo voy a decir por ti De la mejor forma que sabemos de expresar lo que sentimos Music Está bien, hace mucho tiempo que te quieres ir Triste palomita, ya te voy a abrir Tu bella y triste jaula que es mi casa Si te vas con tu nueva brisa, olvídate de mí Yo, mi dulce niña, yo me quedo aquí Con tu despedida con mi No te lo digo dos, ni te repito tres Es solamente una vez que de una vez Pues no puedo seguir viviendo junto a ti Si estás soñando, despierta que te quieres ir El día gris está y me dice que te vas Y ahora comprendo que nunca volverás Ahora comprendo que nunca Está bien Hace mucho tiempo que te quieres ir Triste palomita, ya te voy a abrir Tu bella y triste jaula que es mi casa Si te vas con tu nueva brisa, olvídate de mí Yo, mi dulce niña, yo me quedo aquí Con tu despedida a morir Nunca te supiste esa cara al sistema Fuiste muy rebelde y muy grosera Nunca te traté como a una cualquiera En mi corazón tú fuiste la primera Estando en el país o estando allá afuera Sales por la puerta, comienza mi condena El día que regreses yo te canto otra plena Nena, 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 está bien Hace mucho tiempo que te quieres ir Triste palomita, ya te voy a abrir Tu bella y triste jaula que es mi casa Si te vas con tu nueva brisa, olvídate de mí Yo, mi dulce niña, yo me quedo aquí Con tu despedida a morir Con tu despedida a morir Con tu despedida a morir Indie Boss Man Indie Boss Man Un saludo Tu despedida a morir La perdida a morir Gracias.